La directora del IDAN explicó que el ciclón Isaac se encuentra avanzando hacia el oeste con vientos máximos de 60 nudos. En este momento estamos monitoreando al sistema del huracán Isaac, que aún está bastante distante, pero estamos juiciosamente mirando hacia el sábado en la mañana, podría estar acercándose muy distante de la península de La Guajira, pero que podría generarnos algunos incrementos de lluvia o algunos vientos fuertes. González también se refirió a la segunda temporada de lluvias. Podemos tener unos eventos significativos de lluvias, especialmente en las cuencas altas, en alta montaña, que podrían generar algunas crecientes súbitas, especial atención hacia el Golfo de Brabá, el departamento de Antioquia, el eje cafetero, hacia los pie de Montes Llanero y pie de Monte Amazónico. Las precipitaciones irán hasta el mes de noviembre, cuando se estima empiece la temporada de sequía.